Las redes sociales han cambiado la moda radicalmente. Los influenciadores son hoy igual de importantes que los modelos o los editores de las revistas especializadas. Moda en la era digital. Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Aquí va mi outfit of the day. Así se llama el hashtag. Mi atuendo del día. Instagram y la moda parecen ser hechos el uno para el otro. Es que en Instagram es como escenificarse a uno mismo. Y la gente que es muy buena en eso puede hacerse rica a través de la plataforma. Muchos ya se han convertido en estrellas globales. No hace falta decir que las empresas de moda también confían en la plataforma. Porque es allí donde definen su imagen. Y es allí también donde establecen las nuevas tendencias. Hablamos de fast fashion. Hasta hace un tiempo, este tipo de empresas como H&M o Primark iban a la vanguardia. Tardando en promedio unas cuatro semanas en sacar un nuevo look a la venta. Pero eso ya es demasiado lento para las nuevas empresas de moda ultra rápida. Ultra fast fashion. Ellas confían plenamente en los algoritmos para diseñar exactamente la ropa que los millennials quieren y a la velocidad digital. Al instante. Una nueva tendencia en Instagram. Poco después ya es posible comprar la prenda online. Este es el modelo de negocio de empresas de moda ultra rápida. Como las británicas Boohoo o Missguided. Las empresas de moda ultra rápida copian enseguida los looks de las estrellas y los influenciadores. Son capaces de diseñar el producto y sacarlo a la venta en una o dos semanas. Hace un tiempo, Kim Kardashian le pidió a la cadena de moda Missguided via redes sociales. Les dijo, ¿pueden por favor esperar hasta que use este vestido en público antes de robarlo? Y Missguided contestó, Solo tienes unos días antes de que el vestido pueda ser comprado en línea. Taggeando a la Kardashian. Quien demandó a la empresa y recibió más de 2,4 millones de euros por concepto de daños y perjuicios. Una torpeza sin antecedentes de Missguided o un presupuesto de publicidad muy bien invertido. En todo caso, la estrategia de la moda rápida o moda pronta es ciertamente muy audaz. Les presentamos el camino ultra corto de la tendencia al guardarropa. Paso 1. Identificar tendencias. Las empresas usan la inteligencia artificial y entrenan algoritmos para calificar prendas de ropa en cuentas de Instagram. La búsqueda incluye hasta 150 atributos. Lo que hace el algoritmo es muy parecido a lo que estoy haciendo yo ahora. Recorrer la página mirando las fotos. Claro que el algoritmo es mucho más rápido que yo. Y puede analizar muchos más atributos para categorizar las prendas y clasificar las tendencias. Paso 2. Probar y aprender. Si por ejemplo la tendencia son vestidos con flores, la empresa produce una pequeña colección de prueba. Los vestidos se ofrecen con variaciones. A partir de las ventas online, las empresas aprenden rápidamente que se vende más. Paso 3. Reducir el radio de producción. La ropa se produce en su mayor parte en Europa y las empresas pueden producir conforme a pedido. Aquí hay que mencionar que los costos de producción en Asia han aumentado. Además, si se quiere competir en el sector de la moda ultra rápida, habría que transportar la mercancía en avión. Estos distintos factores hacen que sea más económico hacer las entregas desde Gran Bretaña. Paso 4. Solo en línea. La moda ultra rápida no tiene tiendas en centros comerciales ni montañas de ropa en el almacén. Solo se produce lo que se compra en línea. Solo cantidades pequeñas según la demanda. Por eso, las empresas de moda ultra rápida pueden ofrecer hasta 100 prendas por día. La demanda de colecciones nuevas existe indudablemente sobre todo entre el tipo de compradores que visitan estas páginas. Se trata de clientes muy jóvenes que se mueven dentro de las redes sociales y para los que es muy importante mostrar constantemente nuevos looks. Poder comprar nuevos looks en línea todos los días debe ser la locura. Está buenísimo. Pero eso no puede ser sostenible. La moda vive de las tendencias cambiantes. Algo fatal para el medio ambiente, pues nos lleva a consumir más. Según una encuesta británica para el 33% de los entrevistados, una prenda de ropa ya está vieja después de usarla por tercera vez. Así, prendas casi nuevas terminan en los contenedores de ropa o incluso en la basura. Las emisiones de CO2 de la industria de la moda son más altas que las del tráfico aéreo y marítimo global. Cuanto más se produce, más recursos se utilizan, ya sea agua, energía o químicos. Por eso decimos no a las empresas de moda ultra rápida que incentivan esta tendencia. Por otro lado, las empresas británicas de moda ultra rápida producen en gran parte en el propio país y no a miles de kilómetros de distancia. Ya que necesitan reducir los trayectos para hacerlos más rápidos, ese sería un aspecto positivo. Y también el hecho de que las prendas ultra rápidas se suelen producir a pedido. Así hay menos excedentes que terminan en la basura. ¿Qué es lo que hace que algo se convierta en tendencia? A veces puede ser casi como un misterio. Como la chaqueta de Amazon, la Amazon Coat. Así bautizaron a este abrigo de invierno a la venta en Amazon en 2019. Se hizo tan popular que incluso consiguió su propia cuenta en Instagram. La gente hizo hasta reproducciones artísticas con plastilina o miga de pan. Una prenda de culto y un éxito sin precedentes para el gigante comercial propiedad de Jeff Bezos. En las redes sociales, las marcas definen ni más ni menos que su imagen. Y eso es crucial a la hora de comprar. No sé ustedes, pero yo ya ni miro la publicidad tradicional con carteles y vallas. Porque todo el tiempo vamos mirando el celular, ¿no? La publicidad tradicional es menos relevante para las empresas de la moda. El marketing online supone ya más de la mitad del presupuesto para anuncios. Las marcas de moda tienen que presentarse en las redes sociales con sus historias y con influencers. Tienen que ser cercanas y crear experiencias que generen un valor agregado para los demás. Las marcas de moda se convierten en asesores de estilo, atraen a sus clientes con tutoriales sobre belleza y otros temas. O crean una comunidad por medio de un hashtag, donde los clientes muestran cómo portan la marca. Algunas empresas tienen incluso sus propios presentadores que se reúnen con celebridades para hablar de lo que sea. La moda pasa a un segundo plano. Las marcas de lujo tradicionales tardaron en comprender este tipo de vínculo con el cliente. Antes la exclusividad era precisamente el distintivo de marcas de lujo como Prada, Gucci o Isanogon. Hoy en día también se han abierto. Por ejemplo, Gucci comparte los valores y la identidad de su marca. Y esto aumentó las ventas y el impacto de la marca, sobre todo entre los clientes más jóvenes. Gucci incluso convocó un concurso de memes para publicitar un reloj. La gran ventaja de las redes sociales es que las marcas son más independientes y pueden comunicar directamente con sus clientes. Que el cliente sea tu mejor amigo significa un trabajo muy cuidadoso para los equipos de marketing. Las amistades hay que cuidarlas. Y si las grandes marcas de moda utilizan influencers para ello, es porque saben que buena parte de los millones de personas que siguen a estas celebridades digitales creen en lo que los influenciadores ofrecen o usan ellos mismos. Veamos cómo funciona esta relación. Lo que a ellos les gusta se pone de moda en segundos. Eso hacen los influencers. Su negocio, atraer la atención sobre marcas o productos. Lo ideal es que no parezca simple publicidad, sino más bien sugerencias de amigos. Ellas triunfan. Las estadounidenses Kylie Jenner y Kim Kardashian cuentan con más de 150 millones de abonados en Instagram. Este enorme alcance es muy atractivo para las empresas y no es el único motivo por el que el marketing con influenciadores se dispara. Las comunidades hacen posible que la marca sea más cercana, gracias a los influenciadores que comparten sus experiencias, tanto las buenas como las malas. Esto genera vínculos emocionales, confianza y credibilidad. Feria de influenciadores en Hamburgo. Las empresas buscan aquí nuevos canales de conexión con los clientes, mediante emociones en la red. A un influencer lo sigues en su vida cotidiana. Tal vez tiene problemas parecidos y buenos momentos como tú. Sobre todo entre los más jóvenes, si son influencers de esa edad, entonces van a la escuela como ellos, tienen la primera novia o el primer novio igual que ellos. Eso es lo que crea el vínculo y lo que un vendedor no puede conseguir. Casi como un amigo de verdad. Pero otros también son valorados en Instagram por su frescura. Por ejemplo, Alois Abraham. El abuelo Hypebeast, con más de 700.000 seguidores, su nieto, Yannick Diefenbach, usa el seudónimo JD para retratarlo con ropa cara de marca y ganar dinero con su abuelo influencer. Pero incluso quien no es real puede tener éxito como influencer. Es el caso de Lil Miquel, un avatar creado por la startup estadounidense Brad. Su Instagram apenas se distingue del de personas de carne y hueso. La influencer virtual publicita a marcas como Calvin Klein y Ambush. La anunciante perfecta. Para mantener los usuarios en la plataforma más tiempo, Instagram ha dado el siguiente paso. Ya es posible comprar directamente en la aplicación todo ese estilo único del que los influenciadores presumen siempre en las redes. Instagram Shopping puede usarse ya en 77 países. Los productos se muestran con el precio. Para comprarlos, se abre la página de la marca en cuestión en un navegador dentro de la app. Al terminar, se cierra esta ventana y uno regresa al feed de Instagram. En Instagram, cuanto más tiempo pasen los usuarios en la plataforma, más detallados serán los perfiles de usuario que Instagram acumule. Y más cara podrá vender a los anunciantes esa publicidad a la medida. Para los usuarios, puede ser más cómodo comprar de inmediato en lugar de pasar horas buscando en línea. No obstante, los fans de la moda también pueden sufrir mucha presión por parte de las redes sociales si sienten que necesitan comprar un nuevo look cada dos semanas. Eso no solo es malo para el bolsillo, sino también para el medio ambiente. Es que el futuro de la moda debería ser sostenible, ¿o no? Vean esto. La empresa noruega Carlings lanzó al mercado una colección virtual. Es fácil. Tú mandas la foto, los diseñadores 3D ajustan la prenda virtual a tu imagen, a tu foto, y está lista para ser posteada. Se ve bien en Instagram y ahorra recursos. ¿Ustedes comprarían una colección virtual? ¡Gracias!